Bueno, como se puede, un cierto momento difícil, muy complicado. Yacina hablaba fuera de cámara con tu compañero, le decía que uno por ahí no está preparado para hacer estas cosas. Uno por ahí cuando tiene un pariente o alguien que dice, bueno, mira, es una enfermedad y a largo tiempo se viene enfermando y uno se va preparando porque uno sabe que algún día le va a tocar al que tiene. Pero ha sido una forma brusca, a uno la vida no lo prepara para estas cosas, la vida. Y como le decía, no hay psicólogo, no hay nadie que te diga, tienes que estar preparado porque es un golpe que te da la vida y no sabe en qué momento y cómo lo recibe y no sabe. Es una entidad, pues, como le decía tu compañero. Y bueno, llevándola como puedo, con una carga de tenerlo a mi hermano hace pocas horas, bajo tierra y ahora esperando que mi hermano me la ayude, mi madre, para poder seguir adelante. La verdad que no, no tengo la, no tengo ni consuelo, no tengo nada, la mitad de mi cuerpo se me fue y la otra mitad me la está peleando, la estoy peleando a Dios todas las noches para que me la deje y para que, para abrazarla y para, para estar con ella. Y bueno, ante todo, quiero agradecer también a los medios que han estado presentes, a los bomberos, a la policía, a las ambulancias, a mis vecinos de Valle Norte, que vecinos hace muchos años, a todos los vecinos de la ciudadanía, que sé que se movilizó mucho, de una y de otra manera, que me están ayudando, a todo, un montón de gente, quiero que yo, de mí, quiero que no se hable, que si llegaron tarde los bomberos, si yo tarde esto, no. Bueno, llegaron, todo el mundo llegaron, yo estuve presente, yo no pude hacer nada, yo así como estoy con mis manos, no lo pude hacer. Bueno, hoy venías a hacerte las curaciones, porque bueno, te lesionaste intentando hacer algo ahí por tu hermano. Sí, yo en el momento de la explosión, al lado de mi casa, iba con mi pareja a buscar un poquito de perejil para los fideos y ahí escucho la explosión, yo no, yo no lo pude salvar a mi hermano, no lo pude salvar y por eso no quiero que se hable que los bomberos no pudieron hacer nada, ni que, no, todo, yo no lo pude salvar, imagínense en el momento que estuve, ya no se podía hacer nada, cuando ya llegaron, no se podía, pero igual yo le agradezco de corazón, mi hermano era, bueno, como sabe todo el mundo, era político, andaba en la política y bueno, a varios políticos les quiero agradecer, a intendentes que estuvieron presentes y que siguen estando, porque me han dicho que van a estar conmigo, apoyándome y bueno, mi hermano era como de esas personas que creo que vos un montón de veces le has hecho reportaje, cuando el loco tenía que cortar una calle porque faltaba una lomada, lo hacía, pero no lo hacía por llevar al día, sino lo hacía porque la gente tenía que estar bien, él le decía, la gente tiene que estar bien y hasta últimos días que estuvimos ahí, el viernes pasado tomando mate con él, él me decía, cuando uno da, lo tiene que dar y no explicaciones sin explicaciones sin nada y eso es lo que me llevo, lo mejor de él es eso, con mi vieja también, mi vieja era una persona que andaba todo el día en la calle, si le faltaba un enfermo a alguien, ella iba y lo iba a ayudar y le tocó a él, le tocó a él una manera tan fea de morir, pero bueno, yo hoy lo tengo siempre, lo voy a tener con ese pensamiento de ayudar a la gente y por eso creo que desde arriba me está diciendo, ahora es tu tarea creo, ahora es tu tarea de salir a vos, ayudar a la gente y bueno, yo, el estado de mi mamá hoy no es bueno, no es bueno. Carmen, eso te iba a preguntar, ¿cómo está Carmencita? ¿Qué es conocida también por todos los vecinos de la ciudad? Sí, sí, mi vieja también, inclusive la semana pasada me decían anoche que le había sacado una foto y que te decía, ¿qué me estás sacando foto? No me decías que me voy a morir, me dice, y justamente mira dónde está, y bueno, sí, ella está en un estado delicado, en un estado delicado, muchas quemaduras, el 40% quemadura de su cuerpo, porque el impacto le fue a ella también, en la onda expansiva y ayer el médico me fue muy honesto y me dijo, mira, yo quiero que vos sepas que ella no está bien, está en un estado delicado, el corazón sobre todo no está reaccionando como tendría que reaccionar porque ella ya venía con patologías del corazón jodido, del diabetes, bueno, ayer le hizo una pequeña arritmia, el corazón me dijo de ella y tiene muchas agitaciones, si bien ella está consciente, puede hablarte de a poco, puede mover las manitos de a poco, pero una de las piernas de ella se la tiene muy complicada, muy complicada y ayer me dijeron los médicos que si hoy se levantaba, si seguía con ese estado, directamente pasaba a una sala con tubos, digamos, con sedación y tubos ya con respirador para que el corazón pueda seguir aguantando las heridas que tiene ella, y obviamente. Nacho, querido, muchas gracias por el testimonio. No, gracias a vos, Nico, a todos tus colegas también, no tengo agradecimiento, palabra, porque la verdad es que estoy en otro mundo, yo estoy en otro mundo, la verdad es que en estos momentos, pero si doy mis testimonios para que sepa la gente que los quiero mucho, le agradezco en nombre de mi hermano, sé que mi hermano está contento por lo que, por la gente que está al lado mío, y sé que... Gracias, Cacho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.